Bueno, siempre es importante conversar con nuestra amiga Juana Núñez en estos programas especiales que cada semana tenemos la presencia de nuestra querida amiga. Qué bueno, Juana, una vez más poder contar contigo. Yo feliz, sobre todo que al Charlie le gustan los temas íntimos, señores. A mí no, al público en sentido general. Es verdad. A esa gente que nos sigue. Es verdad. Porque que la gente me lo expresa. Rubio, me gustó mucho el tema de la pasada semana con Juana. Me detracto. Pero tú tienes que llevar temas picantes, temas calientes. A la gente lo que le gusta es la intimidad. Y además, como él es la voz de los que están detrás de cámara, es por eso que tú te interesas. Yo soy la voz de los que no tienen voz. No, Juana, lo que pasa es que de verdad la gente no tiene ni idea de que entre Juana Núñez y un servidor hay una amistad de más de 25 años. Ahora él es amigo mío porque él me había sacado los pies full. No, al contrario, al contrario. Después que tú te aburguesaste, sí, porque ustedes vienen de Santiago a la capital. ¿Ustedes? Sí, ustedes. ¿De quién tú hablas? De ti. Ajá, ¿y quién más? Y yo también. Nosotros. Sin olvidar nuestra ciudad corazón que amo con toda mi alma. Así es. Y le agradezco muchísimo también mi formación, mi familia, mi trayecto, todo. Así que Santiago tiene un espacio primerísimo en mi corazón y mi vida. Igualmente, igualmente. Y los capitaleños también. Claro, sí. Realmente soy ciudadana del mundo y amo todo el espacio por donde paso. Así es. Pero Santiago que, bueno. Tú sabes que a veces yo voy a Santiago y hay mucha gente que me dicen, ya tú eres capitaleño. Y yo digo, no, cuidado. Yo estoy prestado en la capital. Yo sigo siendo. Amo mi terruño del Cibao. Yo soy orgulloso santiaguero. Y me encanta cuando se me sale una ahí. Tú sabes. Es verdad. Ay, dando talleres y conferencias. Y yo dejo salires ahí, así como arratraíta, que le encanta a la gente. Dice, ah, tú eres del Cibao. Sí, yo soy de ahí sitio. Me encanta, de verdad. Lo disfruto. Bueno. Juana, a mí me gustaría saber cómo tratar una mujer a un hombre seco. ¿Te gusta ese tema, tía? A mí me encantan los temas de relaciones humanas. Lo que pasa es que entrarle a una mujer con chispa, una mujer alegre, y entonces con un hombre seco. O como que eso, tú no has visto gente que dicen como, esa es una pareja dispareja. Sí, sí. Pero te digo que en esa disparidad hay mucha armonía y puede hacerse una relación maravillosa siempre y cuando se entienda que el otro no es como eres tú. Que dentro de la diferencia nos podemos complementar de forma maravillosa. Ninguna persona es igual a otra. E incluso los afectos, la manera de ser, lo que a mí me gusta. Mira, yo he tenido una situación con mi pareja, por ejemplo. A mí me gusta el café caliente, súper caliente, que me queme la lengua. Ajá. Sí. ¿Y a él no? No, no puede toparse nada que caliente en la boca. Bueno, entonces hay que hacer dos cafés. No, hacemos un café, yo me tomo mi café caliente mientras el de él se enfría y yo le acompaño a que se tome su café frío. ¿Y por qué tú no lo esperas? Solo hacemos. Pero debes esperarlo para que se lo tomen juntos los dos. Entonces se me enfría el mío. Es verdad. Y yo no cedo a lo que a mí me gusta. Bueno, pues yo creo que va a tener, hay que comprar dos grecas en esa casa. No, mira, lo que hacemos es más prolongado el tiempo del café. Si los compartimos juntos, entonces él se sienta ahí, nos servimos los dos, empezamos una conversación, yo voy tomando y el de él se va enfriando. ¿Qué importa? Y luego continúo y continuamos una conversación más hasta que se toma su café. Así es. Entonces debemos complementar, debemos buscar ese punto medio porque las personas vamos a ser siempre diferentes. ¿Y tú sabes algo que te quiero contar? ¿Ustedes han oído por ahí la media naranja? Sí. Exacto. ¿La gente vive buscando una media naranja? Y la gente dice, no, ahora que ahí, tú sabes, el ser súper poderoso, el ser súper independiente. Yo no soy media naranja de nadie. Yo no soy la mitad de nadie. Y yo soy, yo soy, yo soy completa, yo soy completo y yo no necesito a nadie. Y yo les digo, señoras, señores, no estamos entendiendo el asunto de la media naranja. El asunto de la mitad es cuando estamos en una relación de pareja. Claro que dos mitas hacen una naranja entera. Ahora, usted debe llegar a la relación de pareja completo. Dígase. Usted no puede llegar a una relación de pareja para ser feliz. Usted no debe llegar a una relación de pareja para resolver un problema. Usted no debe llegar a una relación de pareja para que le resuelvan un punto específico de su vida. Usted debe llegar completo, con amor suficiente, bienestar suficiente y felicidad suficiente. Ahora, cuando usted decide ser la otra parte de la pareja, la pareja, ¿qué significa? Par. Y par, ¿qué significa? Dos. Si hay uno solo, la pareja no está completa. Entonces, cuando usted está dentro de la relación de pareja, usted es la mitad. Y su pareja es la otra mitad. Entonces, los dos conformamos una pareja, una relación de pareja. Si usted se quitó de ahí, usted sigue siendo solo, completo y suficiente. Bueno, a mí me gustaría saber... Es bueno aclarar eso. Sí, a mí me gustaría saber si existe la mujer o el hombre perfecto. No. No existe. No. Porque hay mujeres que te dicen, yo ando buscando un hombre de este tipo. Digo, mira... En su mente de cacaico. Si sale a buscarlo, te va a quedar sola. Primero, cuando usted sale a buscar una pareja, probablemente se quede sin pareja. Es igual que la felicidad. Si usted sale a buscar la felicidad... No la encuentra nunca. Se quedó siendo infeliz. La felicidad hay que hacerla en el camino. La felicidad está dentro de ti. Así que, aquí es que está. La pareja llega. ¿Y tú sabes quién es que llega? Una persona que es igual a ti. Por eso vienen los conflictos. Porque lo que te duele y lo que no te gusta de tu pareja es exactamente lo que tú haces y lo que tú eres. No llega la pareja perfecta. Llega la pareja que eres tú. Y esa siempre va a ser perfecta para ti. Bueno. Porque hay que crecer. ¿Tú quieres que regresemos para la cama? ¿O nos quedamos aquí? Nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí. Y podemos volver a la cama, claro. ¿Podemos regresar a la cama? Sí, sí, sí. No, yo te lo digo porque a la gente le gustan más los temas de... Vamos a la cama. Porque los temas de cama son bien interesantes. ¿Verdad que sí? ¿Qué tú quieres ir a la cama? No. ¿Qué hablamos? De todo. Mira, en uno de los programas anteriores que estábamos hablando de lo importante que es la intimidad. Y tú decías, ¿hay una relación de pareja sin intimidad? Es la intimidad lo que hace que la relación se convierta en una relación de pareja. Si no hay una relación de íntima, sana, buena, de disfrute, la pareja no existe. Tú y yo estamos aquí. Nosotros somos amigos. No necesitamos intimidad. Los hermanos tienen una relación cercana de amor. No necesitan intimidad. Claro. Ahora, cuando vamos a una relación de pareja, ¿qué es lo que hace la diferencia? Esa intimidad. Entonces, miren, señores, y recientemente publiqué en mi cuenta de Facebook, que ustedes pueden seguir, publiqué lo importante de valorar esa intimidad. Porque hay muchos temas en la cotidianidad que bajan, disminuyen el fuego. La magia se apaga. O sea, el cansancio hace que tú no estés dispuesto para una relación íntima. Sobre todo que cuando hay ese fuego, esa intimidad, hay mujeres que en un momento determinado te dicen, no te preocupes que tú no eres hija, yo no soy hija tuya. ¿Te gustó? Entonces, oye también qué ocurre. Cuando se acaba la magia, se va cayendo y dañando la relación de pareja, aunque todo el resto funciona. Porque cuando la intimidad deja de funcionar, lo otro que hacemos, que es mucho, porque la gente dice, ah, pero no es nada más sexo. No, claro que no. Pero lo que hace la relación de pareja es ese nivel de intimidad. Cuando esto se cae, lo otro puede funcionar, pero se va a caer. Bueno. Energéticamente se cae y entonces aquí hay que levantar la magia, elevar la chispa. ¿Y cómo levantar la magia? Un ejemplo. Te voy a dar algunos trucos. Sí, algunos tips. Algunos tips. Mira, una conversación inesperada. Un mensajito que no toma más de tres palabras. Sí. Sobre todo por el WhatsApp. Me encanta lo de WhatsApp. ¿Verdad que sí? Porque esto vino a facilitar las cosas. Claro, porque tú estás en una reunión o tú estás en algo. Tú no tienes que interrumpir el trabajo de tu marido para ponerle, hoy te espero. Ya, tú no tienes que decir más nada. Ya con eso él te está hablando. No, no, no. Tú sabes lo que viene. Ya él está poniendo su cerebro en eso. Entonces, ¿qué ocurre cuando él llega? Que ya él viene listo y tú estás lista por solo haber escrito el mensaje. Así es. Otro truquito. Esa es una muestra de lo importante que es la comunicación de pareja. Un mensajito. La motivación. Un mensajito. Así es. Otra cosa. Prepara el espacio. Miren, en esta casa, en mi casa, no puede faltar olor. Hay aromas. Jazmín. A mí me gusta mucho jazmín. Sobre todo miel de abeja. Miel de abeja. De la casa de la miel. De la casa de la miel. Tengo que aclarar. Busque la casa de la miel, R.D., que la miel no puede faltar en esos espacios íntimos. A propósito, estoy muy guapo porque a mí no me han enviado la primera miel de abeja de ahí. No, no. Hoy te la voy a hacer llegar. Es verdad. Te la enviaré. Yo me lo merezco. Tú te lo mereces. Además, el público merece que dentro de la intimidad haya miel. Mire. También es importante la miel. Y tú sabes todo lo que tú puedes hacer con miel. No, pero ¿qué tú crees si lo dejamos ahí y hacemos un programa especial para la miel en la cama?